Sal, 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 sal otra vez para los que andamos bailando Sal, 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 sal Sal, 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 sal Sal, 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 sal Sal, 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 sal Quiero que sepas que sigo el camino Ahora no tengas que marcarnos tus pasos Ando buscándome que tú me perdones Y que si se puede otra vez me hagas razón Quiero que sepas que yo reconozco que tú me la culpa Y que si no hay cariño que no haya rencor Y que si no hay cariño que no haya rencor Y que si no hay cariño que no haya rencor Y que si no hay cariño que sepa que mi amor Quiero que sepas que yo reconozco que tú me la culpa Que de tus amores Quiero perdir en escuchar de tus labios Que si no hay cariño Que no haya recorrer